Bueno, bueno. Pensaba que no íbamos a probar el vino hoy. Yo también iba a pensarlo. Aquí hay vino, hay más. Hay más vino todavía. O sea, aquí los traemos los que hemos estado viendo todo el día. Te está costando estirarte. Hemos traído la pipeta para los amigos, la pequeña. Bueno, entonces todo lo que hemos estado viendo acaba aquí. Acaba aquí, sí. En cada parcela se benifica por separado y también se hace la crianza en barricas por separado. Bueno, sobre todo después de ese paseo de cabras que hemos hecho por el monte. Esta parte de la telegrina que hemos tenido. Entendíamos que os merecíais ver un poco el reflejo de ese seguimiento y de ese trabajo estrecho todo el año con la viña. Bueno, pues que tiene ese reflejo dentro de la bodega. Y la forma entonces de elaborar, porque igual que hemos visto, parceras distintas fincas con variedades distintas, se transmite aquí lo mismo. Sí, se hace exactamente igual a la elaboración. Se hace en tanques pequeñitos, dependiendo entre 5 y 10 toneladas. Se vinifica por separado con criterios distintos, dependiendo de la viña que sea y de la variedad. Y luego se mete en barrica, según la variedad, en barrica distinta. Fundamentalmente francesa, aunque hay algo de americana también. Celler Camblau, elabora tres tipos de vinos. Lo que es el más de Camblau, que son las selecciones del viñedo más interesantes, desde el punto de vista de larga vida para los vinos. Se elabora Camblau, que no deja de ser menos potente, pero quizá con una crianza menor y en barrica. Uno de los protagonistas. Bueno, y puntualmente se elaboran vinos como Pula. Efectivamente. El otro protagonista del vestido y de la selección. Le hemos dejado un hueco para que puedan hacer sus viñas. Y una de las razones de que estemos juntos es que siempre está bien buscarle razones a lo de poder encontrarlo. Y esto en concreto es un Camblau, una selección ya de mezcla final de un Camblau en no sé exactamente cuánto tiempo tenemos en esta barrica. Es 2009, parte de un Camblau que no se ha embotellado, que hemos dejado a ver cómo evoluciona, dándole más barricas. Es un pequeño experimento de dos barricas para ver cómo evoluciona con más madera. Vamos a darles una pista de lo que se va a encontrar en una de las botellas. O sea, supongo en un compromiso, porque es que lo descubran ellos. No, hombre, como hemos hablado todo el día también de la vecindad con Priorat, y con todos los respetos y todo el cariño, y como sabéis trabajamos también con ella, con la Carnacha, el contrapunto de la Cariñena quizá es uno de los elementos más diferenciadores de Monsang. Porque la manifestación de Cariñena en Monsang es muy particular, o sea, es muy varietal y al mismo tiempo arrastra de una manera increíble el entorno y los suelos donde se planta. Claro, al hablar de dos variedades de encuentro con comportamientos tan diferentes, lo que hay que pelear es por tener un vino equilibrado, no muy cálido, no muy frío, bueno, que tenga un poco de todo y sobre todo que tenga en la copa representación del origen de donde viene. Uno puede imaginarse cómo va a evolucionar, pero la realidad luego tiene poco que ver con lo que habías previsto. Por lo tanto, es el producto de mucho trabajo. También modulamos lo de la garnacha y sus sensaciones maduras, como sabéis, buscando garnachas en las zonas más altas de la comarca, para que también tenga ese contrapunto de acidez y de frescura que estos vinos necesitan. Bueno, yo ya después todo lo tengo, a disfrutarlo. Salud. Salud. Por el futuro. Me veíamos el viento por el futuro y gracias por todo. A vosotros. Salud.